hola qué tal muy pero muy buenas tardes días noches bienvenidos un día más a este tu canal y que onda chicos bienvenidos nuevamente a las islas observable vamos a tarjetear chicos voy conectándome así que bueno voy a dividir esto para no llevarme tantas se oye que andan ahí y farmeando afuera de mi base a ver vamos a aquí para esto checamos es que nada más sale un buen de gente no había tanta gente y creo que ha entrado ha entrado personas y están viviendo cerca de mi base ahora ya no sé si bueno quien sea no sé si me están cambiando la base o qué rollo pero bueno este pues quiero asomarme porque por ahí andan con la escopeta a ver dejen agarro aquí algo de armadura vamos a equipar y ahora si dejamos la pólvora y esta tarjeta la guardamos aquí vale genial pues vamos a asomarnos chicos no sé quién ande por aquí farmeando en mis tierras así que vamos a ver qué rollo hola amigos quién anda por ahí amigo bueno se ve que está cercan aquí está cerquita a ver hola y va que iba caminando en el árbol vale creo que puedo bajar espero que no me haya visto hola a ver creo que no me vio vale a ver si lo puedo agarrar por acá cuando salga uy no ya me vio no puede ser vale a ver si puedo volar y todo se trajo esto para casa la gente mato por el mate a ver vamos a salir rápido hijo de semana a ver este a ver agarramos un arma del tirón y dejamos estas nuestras balitas vale como rápido un amigo como rápido ya ni armadura agarre a ver debe estar por ahí derechito a ver cómo asomo nada más que me está campeón a la entrada miren aquí pues ya que está muy expuesto en hola que vengo saltando y ya lo vieron la otra es ponerme armadura probó a tardar a ver vamos a guardar esto aquí no saben que vamos a en el carro pues total no sale mcqueen protégeme y de ahí está pues está construyendo vale que eso igual y se anda cargadito de farmeo en vale vale vamos a acercarnos la cosa es de que si me llega a dar no dos balazos muerto en no tengo cobertura bueno no tengo armadura bueno más bien si tenía pero no agarré cámara a ver que hay que evitar que se vaya porque igual y si trae farmeito chido que por algo se encerró este amigo hola brother regrese mi arma brother bueno aquí llevo un ratito y ahí sale un barco miren qué bueno sería bueno también ir a la base por armadura porque así como ando esto no pinta nada bien de hecho me puede matar y hasta pierde el mcqueen es la otra te vas a perder pues bueno como sea ya me voy en las balas las otras verdes están apoyadas o sea queremos perder el arma y hola cuidado y explotó la moto yo creo que vienen a ayudarlo no a ver vamos a ver quién murió por acá pero como o menos que vendiera muy dañada la moto y les explotó de camino no vale vamos a ver que hay por acá y está la gasolina tirada muy aquí murió mire hola brother te mato vale vale a ver qué hacemos nos bajamos que no vino miro este mn no se viene no ya viene no me voy a matar así que no hay que ser aborazados tranquilos vamos a ver si lo podemos atropellar a la verdad deja mi lunes es mío yo lo encontré a ver vamos por acá avance la neta luego que agarró el arma no del que estaba aquí hola a ver lo voy a dar por acá y se lo voy a cambiar por acá muere te mato qué tal si no es así lo machuco no 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 quedó por acá y aquí está y me lo tomó no más es como no se murió no está todo el mcwin salte no deja mi gasolina a todas fuerzas un buenísimo chicos lo hicimos nice a ver bueno si era si traía el arma del otro momento vale buenísima y del formato rico vale metal el jurito la armadura y trae botas de energía ya vieron buenísima bueno a ver si puedo sacar el carro y no tenga salida esta cosa a ver por aquí tenía un poquito vale lo ponemos a ver ahora sí zapate está ahí vas zapate ya está toda esta cosa nada vamos a hacer una cosa este yo creo que guarde luz y ahorita regreso y pongo un gabinete y quitamos los cimientos porque si no así miren y ya estamos armando rico bueno ya miren que ya me hubiera farme haré pero nada más tengo un poco de carbón ahí y bueno si mete alguien ahí tengo mis escopetas tenemos a guardar esto del tirón acá algo de metal armadura vale vale que recuperamos la que la mía a la que perdí hace ratito a ver aguardamos y en algo de titan que yo ni titan ni agarrado porque ya ven que no me ha salido el horno que realmente ni me preocupo por el titanio pero bueno aquí está yo un poquito a este amigo a ver vamos a por acá este necesito curarme porque ando todo tocado miren aquí está este gabinete y una vez me lo llevo vale vamos a curarnos este pues no sé si vivan cerca este amigo que matamos y el otro que atropellamos pues bueno no sé si era su grupo de robina de pasada pero yo creo que si no así que vamos a poner el gabinete y quitamos el carro porque está ahí hasta como atoradón y la neta pues no le ponemos un grupo de pasos no hola no vale que es bueno a ver vamos a salir de nuevo hola verdad ahí está miren lo que hacemos bueno a ver vamos a una cosa tengo un plan como obviamente saben esta es mi única salida podríamos hacer otras pero déjenme equipo ya una armadura porque así que eso no voy a aguantar por lo menos aguantar unos 23 balazos una media reacción que me permita poderle dar a ese brother a ver somos por acá este necesito curas como sabemos aliviar no la vida ya salimos porque si no así no la vamos a armar aquí tengo una jeringuita vale mucho tengo un plan voy a hacer un boquete en mi base por la parte de atrás porque no tengo otra salida es la única que tengo esta y obviamente pues me está cambiando la entrada así que vamos a romper la base pues total no es por acá vale vamos a hacer que un boquete ahora checamos report es que me salen es que me sale gente pero no sé ni quién sea vale vamos chicos así que vamos a ver si está ahí el men es que sí lo más seguro es que está ahí en la por la piedra vale vamos a rodear un poco a ver si podemos hacer algo vale así que vamos está disparándole y ya creo que ya se va a destruir mi macqueen ya ni modo lo perdimos chicos perdimos el macqueen pues aquí este hay que aguantar tantito a ver si pasa por acá y obviamente pues le está disparando el carro vale que eso ya está a punto de lo siento macqueen vale ya me lo destruyeron bien ahí está es que no sé cuánto sean pero está ahí brincando ese para ver porque destruyes mi macqueen que te hice el macqueen pero creo que no es el de ese rato no este es otro ahí viene lo vale tema no puede ser esto pero silvestrísimo lo tenía muerto es que le apunte por no se apuntó a ver vamos otra vez para afuera a manchen ahí llevarás yo le puse la mira pero se movió toda es random esto pero bueno ni modo es porque lo tenía muerto está bien silvestre pero bueno vamos a ver qué onda igual ya salina que no va a salir con esta arma miren ahí hay uno iba corriendo este es otro el que me mató ahorita hasta que el otro está por ahí hola brother ya te caí la masacoata te mató buenísima no ya me llegó el otro bueno ya ahorita pues yo creo que va a estar chungo salir muchachos porque aquí hay algunos entonces pues no me van a hacer sándwich por aquí cuando cerramos ya mejor aquí es más vamos a mejorarlo ya estilo esto porque de hecho era mi plan también mejorar mis esquinas de la base a estilo vale porque obviamente pues está vulnerable a la base que tenemos pues bueno ya se fueron yo creo que voy a darme el rol muchachos este quiero ir a trajear satámez a la gente reporte prometa no sé quién sea pero bueno yo me voy a trajear vamos a ir aquí a la bomb shelter a ver si podemos sacar algo bueno ahora sí que vamos el camino miren chicas me encontré una base voz genial lleva de camino y ahora listo es mía vamos a aprovecharla porque aquí se comandó los materiales y esto viene genial chicos para la base miren hay maderita para ser más carbón piedra y estilo vale con este estilo volvemos a hacer otro macqueen nada más que me hacen falta algunas placas así que ahorita que regrese de tarjetear pues hacemos otro carro porque la meta para ti no me gusta tanto prefiero andar en el macqueen es mucho más rápido este asunto como sea tengo gasolina en la base ya estoy hasta band y muchachos aquí no sé qué tarjeta sea la verdad no me acuerdo ya pasé por este vídeo con suelter y no no hay nada ya así que vamos a ver de este lado y le vamos a escribir aquí el de los rocas aquí yo me gusta más matarlo por este lado que por allá por las dejas porque luego la explosión un carro no puede ser no creo que si me escucharon si son tres no la manche chicos sólo pinta bien el que vienen a poner las resistencias no tengo ni idea a ver hola amigos yo estaba aquí tranquilo si quieren ustedes llévense la tarjeta de hecho es azul por lo que veo yo traigo morada que son esos 3g o alex y el otro y yo vienen de y dejen me tiró a ver si no me ven ahora amigos si me habrán visto o no no sé bueno brothers yo estoy yo sigo mi camino ustedes sigan el suyo este no no pasa nada yo yo no estoy aquí ya me fui no sé qué va a ir a hacer porque van a checar la tarjeta no vale y se pararon a ver si hay cajas es azul yo no traigo azul así que aquí no puedo abrir y traigo moradita vale creo que se van igual y no había nada ni siquiera yo he checado y en las opciones de material no ya están rodeando que no le van a poner todos los resistentes ahora sí hola amigos creo que si no van a poner es que no sé si bajo uno de este lado no ahí viene si no ahí vienen no hola saludos sorpresa estoy aquí me van a matar hoy hola de bajo te mando puerto buenísima un vivir por acá te revito la cabeza y también muere te lo mató vamos a los tres uy se paró se paró y es un pacemaker no manches vamos a curarnos vamos a curarnos me dejaron tocadísimo buenísima chicos no manches vale vale vamos a alivianar nos hijo de su madre vale este pues bueno muchachos está chungo ya nada más queda uno pero esto puede pasarnos a como me puede matar o lo puedo matar así que esto acá aliviana ya murió uno ahí más que no sé si el otro murió y se metió donde estaba el menese desconozco que no sé si se murieron los 21 por nuestra mira aquí está una cajita aunque no esté existe en su carro a ver el último ermita se me las llevo a la verdad de wii rockets vale vale y el moderación que yo me pelo en nada no me lo va a jugar porque por capaz que perdo todo como sea que llevo algo miren vale armitas ricas y aquí tiene hoy me dispara vale vale vamos a bajar si viene aquí lo aguanto y a ver si lo puedo matar aquí yo estoy en buena posición y él no puede construir nada así que dice acerca lo mato pues sumar la cosa es que posiblemente está en su carro corta se está alivianando hoy mira mira por cuatro muchachos mira por cuatro cargador ampliado y culata no está la guardamos quiero asegurar la mejor y este que hacemos no sé yo creo que sus brothers ya han de venir también en otra es jugármela pero no saben qué onda no ya veces cuando tengas algo de luz a veces es este momento de retirada yo creo que es el momento de ahora retirada si viene que venga ahora sí que lo voy a estar aguantando pero si no pues ya que se pele con sus con su luz de su brother y el de él pero no manches como sea pues tuvimos suerte no es que usó pacemaker si no pues ya hubiera sido buena pero bueno vámonos espero que no me alcancen ahorita en el carro así que vámonos chicos vale vamos a poner un trampolín aquí en la montaña más alta del juego y bueno de este mapa no es del juego porque hay otros mapas que tienen montañas más altas pero bueno esta es la más alta de este mapa voy a llegar volando porque les voy a decir una cosa mi sentido arácnido me dice que no sé siento lo presiento o quién sabe pero creo que van a estar esperando en mi base lo siento y miren ya cheque el chat y no escribieron nada dije bueno igual ya se van a su base pero no sé chicos yo siento que los voy a tener en mi base pero bueno a ver qué sale así que vamos volando bien alto para que no me vean vale voy llegando se ve todo tranqui nada más se ve mi base ahí y alex y ya salen en reporte ya miren de hecho ya bajito se ve un carro al lado de la base que está ahí ya vieron ese es su carro de ellos miren ya lo están moviendo vale no sé si ya me vieron o ya le salí en reporte es lo que no sé qué onda con estos brothers bueno el plan cuál es llegar lo más cerca posible a la puerta de mi hogar y meterme en friega loca porque me van a matar así que al tiro está el carro no sé por qué se pusieron por la parte trasera de la base hola brother saludos y ahí está ese salvaje me meto a ellos luego buenísima chicos misión imposible la hicimos vamos a aprendernos la vida por cuatro chicos del tirón ya que la tenemos bien genial a ver vamos a abrir esto quiero sacar componentes para hacerme un carro porque este pues ahora sí que me faltan placas ya que éste ya sacamos algo de estilo ya no me faltan un poquito de placas yo creo que me faltan como unas cinco placas a lo mucho y nos hacemos otro McQueen vale como si ya sacamos más estilo y de hecho voy a reciclar también algo que tengo por ahí de armas y eso y ya cuando recicle ya hacemos el carro van miren aquí salieron más componentes y otra ermita vale vale así que genial vale pues vamos a la base a reciclar porque tengo un armas que quiero reciclar y tener ya el estilo listo para para la base buenísima ya reciclé chicos y de hecho este ya nada más me hace falta unas placas no saqué las que necesito me faltan dos así que ahorita pues hacemos el carro bueno guardamos aquí miren aquí tengo algo de luz por lo que sacamos hace rato bueno no he farmeado pero fue lo que sacamos hace rato del men que matamos así que bueno ahí está esto voy conectando chicos está bien el partido de méxico y el segundo tiempo así que ya dije bueno está ya voy a conectarme vamos este a no puede ser ya me radiaron miren y me radiaron los que matamos en bio digo envío en núcleo en bandit vale que eso a ver hoy sigue mi base vale pero aquí están cuidando donde está mi saco miren aquí estoy aguantando que son men campeando nada más mi saco para que no salga pero no me destruyen toda la base no rompieron el gabinete así que bueno lo que toca es aguantar a ver si se mueve y en nuestra salgo y cierro bien alguien ya lo mató a ver creo que la va a luchar vale es mi momento rápido del tirón carmos maderita y le encerramos vale buenísima vale pues aquí en mi gabinete tengo algo de farme o bueno como pueden ver y afuera pues no había tanta cosa buena como ustedes veían mi base a media cutre lo que sí es que tenía 8 tnts hechas y se perdieron y algo y 60 de polo blanco de hecho me acuerdo pero bueno ni modo no se hacía no quisiera venta el gabinete hubiera estado bueno porque si tiene ahí farmeito rico miren vale bueno ya moví mi gabinete porque no sabía si estos mens iban a regresar a aumentar la pared que estaba tocada ya tienen ubicado el gabinete así que algo muy para acá pero bueno voy a ver si puedo cerrar aquí la base miren por cierto me hicieron el paro unos a por cierto el que maté hace rato que me rompió el mcqueen vinieron ellos a hacerles counter a estos mens y pues bueno pues me están invitando a team digo bueno pues normalmente yo no tengo ni arma no tengo nada que hacer aquí pero bueno ya ellos dicen que vienen acá de hecho ellos mataron algunos de los que estaban radiando mi base y les quitaron algo de loot o sea que ellos se llevaron algo para que está está genial y yo me mataron aquí hay uno incendio usado miren estos son de los que me radiaron vale pues este pues vamos a salir aquí voy a mejorar de hecho yo creo no de una vez a ver aquí tengo piedrita desde el gabinete mejoramos y una vez mejoramos a piedra y a metal eso no puede tapar completo pero bueno a ver si ahorita puedo regresar lo ponemos ya mejoramos miren vale a ver agarró tantita madera y salimos otra vez miren ahí como ellos ya están ahí matando a la gente vale vale así que no es porque aquí está o no sé hola amigo estás ahí entusado ya te saliste no creo que salió no haber dicho me voy a quede encerrado y algo que salió en sí mire ya salió vale vale este aquí por aquí entraron miren vale genial pues bueno ya están los muchachos allá afuera los que que me están haciendo esquina que vinieron a ser escútero hace rato hola qué pasó amigos que hay pues bueno sobrevivió mi base me están matando no hay más gente matenlo matenlo ese pero ahí viene mátalo brother te va a matar no bueno no sé ya me va a parar este momento bueno pues este a ver qué hacemos ya mí me están dando armas geniales gracias gracias bueno chicos estos mensos ya me hicieron aquí esquina y ya me dieron unas armitas miren yo creo que voy a guardar una de estas aquí en un cobre si vale hay disparos vale 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 salgo por acá aquí tengo cofre no salgo por acá mejor ya guardé el arma chicos pero creo que ya los están matando aguante voy yo les ayudo donde están vale acá están de este lado pero no con los enemigos hola tuviste ahí arriba vale vale un brazo bájate de ahí vale lo tengo te mato y es esta cosa vale vale este lo que pasa que no quiero morir porque no tengo ni armas me iba volando él está cayendo hasta la mata lo buenísima lo mataron nice vale creo que ya está tranquilo es esto dejen aquí les ayudo a cubrir para que lo volvieran al de ella vale vale bueno pues ya estoy luchando aquí todo esto en mi base pues prácticamente de perdito chicos me dicen me mandó un mensaje a los muchachos con los que hoy que le eche ganas que me levanto y aquí alguien es palabra de tu hijo de su padre déjate vale 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 me curo recargo y ya lo mataron ya lo mataron bueno yo me iba a hacer cargo de la gente lo mataba no vale buenísimo viendo 37 vale pues bueno me dicen que me levante que pues si me puedo levantar pero no sé lo que voy a ver bueno ya se van los muchachos a su base yo ahorita voy a pensar me la ver qué voy a hacer aquí porque no tengo nada chicos que vienen otra vez que tendré se tendrá algo nada igual y viene tieso no por otra decir a ver bueno es lo que les digo no no sé qué vaya a hacer sí porque no tengo nada nada ni un hilo ni nada 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 y ya no vuelve esta cosa oigo pasos hola amigos hay alguien por aquí acaso y pasos así no estoy sordo uy aquí está hijo de su matemátum asomate en su buenísima vale este no sé ahorita voy a checar cómo se yo me estoy haciendo de armas y yo tengo como tres armas con estos tres o cuatro mitas ya tengo ahí en un cofrecito de madera pero bueno este la otra es irme a ir corriendo tronazo ya bien empiezo a saber que rapiña no vale voy a ver qué voy a hacer chicos si me voy a tarjetear porque no tengo ni tarjeta verde ni nada es el detalle bueno mira y voto corriendo qué hacemos tendré aquí por resistencias mascarilla no ni mascarilla tú te veo a ver qué hacemos va vamos a guardar mientras este equipo bueno muchachos como pueden ver pues ya me quedé sin base sin componente sin nada lo que sí tenía es bastante material en mi gabinete así que estos mens me invitaron a su legión y bueno pues viendo el asunto como yo la verdad no tengo nada pues acepté la invitación así que vamos a jugar esto que queda del servidor con ellos a ver cómo nos va y pues bueno como siempre les digo un saludito y hasta luego chao chao nos vemos en el próximo vídeo chao 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 chao